En Canarias la prevalencia de las enfermedades reumáticas es la misma que a nivel nacional y son enfermedades muy complejas con una gran repercusión a muchos niveles, funcional, a nivel laboral, social, personal, y entonces es muy importante el diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Pues acercarnos mucho más a donde está el paciente, que es en la atención primaria y en la población. Somos una especialidad inicialmente hospitalaria, pero que estamos trabajando mucho en el acercamiento hacia el paciente y en eso va un poquito ir dirigida nuestra función o nuestras intenciones en los próximos años.